¿Ahí está un poco? Sí, ahí está, profe. Ahí sí. Bueno, vamos a avanzar. Ah, sí, ahora me deja mover también mi teclado acá. Bueno, los objetivos, yo les estaba diciendo, vamos a ver el trauma abdominal u o urosomalésimo. Vamos a reconocer qué apéndices abdominales tenemos en esa tercera región del cuerpo y vamos a ver también los distintos tipos de uniones que se van a dar entre el tórax y el abdomen. Ay, espérenme, porque me empiezan a aparecer acá los de las medias. ¿Por qué entran tarde? Bueno, como les estaba diciendo, ahora ven así la imagen. Acá ven la imagen de la langosta, ¿sí? Sí. Bueno, fíjense, yo les estoy diciendo que el abdomen es lo que está acá centralizado con el borde azul. Lo primero que vimos era la cabeza, después vieron el tórax, qué cosas teníamos en el tórax, las alas y las patas, que eran los medios de movilidad del insecto, o apéndices locomotores. Y después tenemos la tercera región del cuerpo, que le decimos urosoma, le vamos a llamar urosoma, que es la región más grande. ¿Cómo está formada? Esta es una, está formada por una serie de segmentos, fíjense, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una serie de segmentos que son más o menos homogéneos. Y en toda esta estructura nosotros no vamos a encontrar apéndices locomotores, o sea, no vamos a tener ni patas ni anas. Fíjense, yo le digo acá, es siempre la región del mayor tamaño en el cuerpo de un insecto. Así, yo observo un coleóptero, que es un cascarudo, observo una mariposa, observo una mosca, o una chicharra, por ejemplo. Siempre ustedes cuando observen, miran sus cajas de insectos, van a ver que el abdomen es la mayor parte del cuerpo del insecto, de mayor tamaño. Bueno, ¿cómo está formado este abdomen o urosoma? Está formado, dice, por doce anillos o segmentos. Que cada uno recibe su nombre. Fíjense que podemos llamar urómeros, fíjense, urómeros, o uritos, o urosomitos. Entonces, cada uno de estos anillos, ¿cómo yo puedo llamar? Todo esto en conjunto, los doce anillos, corresponden al urosoma. Cuando yo digo urosoma, de un día se decía abdomen, digan urosoma. Cada uno de estos anillos tiene el nombre de urosomito. Yo le digo que es más fácil así para ustedes. Si se van a memorizar urómero, o urito, o urosomito, es más fácil decir, es urosomito. Y esto va a estar dividido también en una parte dorsal y una parte ventral. Y vamos a tener unas membranas. La parte dorsal, por eso dice divididos en tergos. Nosotros tenemos una parte dorsal, llamada también tergal, ahora van a ver, y una parte ventral llamada ternal, digamos. Y una membrana. Estos, todos estos anillos, terminan formando el abdomen, que en conjunto son doce. Y el último, fíjense, el último va a estar, nosotros lo llamamos Telson. Es el último, el número doce, recibe el nombre de Telson. A veces se ven segmentos, menos segmentos. Por ahí uno puede observar un insecto y no puede ver exactamente contar los doce anillos. Por ahí contamos once y el Telson, decimos. A veces no podemos ver todo eso junto, cuando uno observa una langosta o observa un, el otro, para ver lindos en la chicharra, también suelen contar bien los anillos. A veces no se ven todos. ¿Por qué? Porque esos están unidos por una membrana. Ahora vamos a ver. Están unidos por una membrana, entonces tiene la forma de dilatarse, así como un telescopio. Las partes se pueden juntar un poquito y dilatársela, porque tiene una membrana cognitiva que le permite esa dilatación. Fíjense, cómo está, bueno, acá esto es lo mismo, cómo está constituido cada urómero o urosomitos, desde que le dije, posee, cada uno es uno, fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ahora podemos ver que este es el once, y el doce, que es, lo llamamos telso. Cada parte de acá arriba, cada urómero, cada uno de estos, tiene una arcada superior o dorsal, la parte de arriba, que le llamamos urosterjito. y una arcada inferior o ventral llamada urostermito. Entonces, cada uno de estos anillos, como dije, que se llamaban, urosomito, o también urómero. Cada uno tiene una parte dorsal llamada urosterjito y una parte ventral llamada urostermito. ¿Sí? ¿Bien? Estos están unidos a través de las pleuras, que es una, que es flexible, es un pleura o flanco, le decimos, que es, es una, es una membrana, es la parte más blanda, digamos, del cuerpo del insecto, que es la parte media que permite la unión entre esas dos arcadas. A su vez, cada uno de estos urómeros están unidos, todo acá, esta línea, es por una membrana intersegmental, ¿eh? Esa membrana intersegmental o cognitiva, o conjuntiva, le decimos. Esa membrana es flexible, es flexible, que permite que el abdomen del insecto se dilate, que me parezca un telescopio, o se concentre o se dilate. Eso generalmente se produce cuando, ahora vamos a ver, en el proceso de respiración, cuando los insectos están respirando, se produce la dilatación, también cuando las hembras van a, están llenas de un huevo, también se produce la dilatación de ese abdomen. Bueno, acá nosotros vamos a ver por qué es importante en el abdomen, qué es lo que hay. Fíjense, yo le voy a, dice, cada urómero se va a unir al otro por medio de esa membrana, yo le estoy diciendo que es intersegmental, esa membrana es flexible y permite el alargamiento o la dilatación. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Se entendió hasta ahí lo básico que es cómo está formado el abdomen? En síntesis, entonces, yo podría decir tagma abdominal o urosoma. El urosoma está formado por doce anillos. El último anillo, el anillo número doce, recibe el nombre de telso. Cada uno de los anillos decimos urosomito o urómero. Arriba tenemos una arcada superior que es el urosterjito y abajo tenemos la arcada inferior o ventral que es el urosternito. ¿Cómo se une en eso? Por las pleuras. Eso es lo que me da esa parte que parece blando. Fíjense que si uno toca en el insecto es la parte más blanda que no tiene quitina. Entonces, una parte blanda y a su vez cómo se une cada uno de esos anillos por la membrana intersegmental que permite fíjense hay delicia intersegmental que está entre cada uno de los segmentos. Eso permite el alargamiento o dilatación. Cuando el insecto está vivo, está comiendo, está respirando, van a observar uno que se observa que eso se dilata, se mueve. Por eso y no tiene quitina. Eso no tiene quitina. no está endurecido ahí. Bueno, ¿por qué es importante el abdomen? ¿Sí? La preural sería entonces la unión de la cara dorsal con la... Claro. Sí, sí, sí. Es la parte media por eso le digo lo que me une. Esa es la cara pleural. Que es blanda, digamos, es blanda. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en ese abdomen? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que hay en el abdomen? Contiene el aparato digestivo, el aparato reproductivo. ¿Cómo? Aparato digestivo, aparato reproductivo. Todo eso, todos los sistemas están ahí, todos los sistemas, fíjense, de lo que, podemos ver lo que es la morfología interna, ahí va a estar el aparato digestivo, que ellos tienen también aparato reproductivo, aparato circulatorio, el aparato respiratorio. Y es el lugar donde se realizan las funciones metabólicas más importantes del cuerpo del insecto. ¿Cuáles son esas funciones metabólicas? La digestión, el proceso de absorción de los alimentos, de excreción, de respiración, de la circulación del amo limpa y la función reproductora. Entonces, en el abdomen es donde se producen las funciones más importantes, las funciones metabólicas más importantes del insecto, porque ahí está todo el proceso de digestión. Cuando vieron que ustedes cuando vieron los aparatos vocales tenían, que estaban en la cabeza, que se producían el corte y la masticación. Eso pasa todo después al sistema digestivo, donde se va a producir la digestión, la absorción de los nutrientes, la excreción del exceso. Eso es una parte del sistema digestivo. Después también vamos a encontrar el proceso de respiración. Entonces, ahí vamos a tener todo el sistema de respiración, el sistema circulatorio y la función reproductora. Ahí también se van a encontrar el sistema reproductor, tanto sean macho o hembras. ¿Estamos ahí? Ahora, en esos primeros, fíjense, en los primeros ocho anillos, ahí tendríamos que mirar, si ustedes tienen su guía, es mucho más práctico o si tienen, ahora la siguiente está en la foto, pero en los primeros ocho anillos o segmentos tenemos de cada lado, a ver, en este otro, acá, fíjense en esta, en este dibujo, en cada uno de estos segmentos, pero en los primeros ocho, en los primeros ocho segmentos, tenemos un estigma o espiráculo de cada lado, ¿eh? Entonces, yo voy a tener ambas caras, digamos, voy a tener dieciséis espiráculos. ¿Qué son esos espiráculos? O también llamado estigmas. Es donde el insecto se va a comunicar con el exterior por a través de las tráqueas, porque eso sirve para la respiración. Vieron que los insectos tienen respiración tráqueal. Entonces, por esos agujeritos que le decimos o puntitos, que en realidad lo tenemos que llamar espiráculos o estigmas, se va a producir la entrada del aire desde el exterior a través de las tráqueas. En total, ¿cuántos espiráculos tenemos? O me pueden decir ocho pares o dieciséis espiráculos. ¿Está? Estos son externos. Esto uno observa un insecto y en la langosta uno puede ver bien los puntitos. Se encuentran en la parte como sería también en la pleural, pero ya en la parte baja yendo hacia el uno esternito. ¿Qué otra cosa podemos encontrar acá en el abdomen? Tenemos los espiráculos que son visibles, los podemos ver y el tímpano. ¿Qué es el tímpano? El tímpano, fíjense, a ver, nos vamos a la anterior. Este se entiende acá que está cortado, ¿no? Acá está cortado, este es completo, el insecto completo que es la langosta, que la pata esta, el fémur este me está tapando acá el primer segmento abdominal. En ese primer segmento abdominal se encuentra el tímpano. ¿Qué es el tímpano? Es el órgano que me permite, le permite la audición a los insectos y que consiste en una membrana o tímpano que está rodeada, fíjense, esto sería la membrana, pero acá adentro nosotros tenemos el tímpano en el primer segmento abdominal. que cuando uno toca es una membrana, es como una perforación que tiene una membrana, entonces esto simula una membrana timpánica, es por donde los insectos van a percibir los sonidos. ¿Cómo funciona esto? Como una caja acústica, la décima BCO, ¿por qué? Porque está formado por esta membrana, está formado por sacos aéreos timpánicos, y en el que ahí circula siempre células sensoriales que le van a transmitir al sistema nervioso después los sonidos, digamos, entonces puede percibir, ahí se está conectado a neuronas sensitivas, que le permite recibir el sonido. Esos órganos timpánicos, ustedes algo vieron del otro día, que le explicó la Generala Rayana, que por ejemplo en los tetigonoidos, que es una familia de los ortópteros, ¿dónde se encontraba el tímpano? Se encontraba en la tibia, en la tibia, muy bien, se encontraba en la tibia, y eso en su aleteo, y eso, eso le permitía producir la estribulación, eso les dijo la ingeniera. Eso en algunos órdenes se encuentran, en algunas familias se puede encontrar en el, como es, en las patas, porque ese órgano timpánico en los distintos grupos de insectos ha ido evolucionando, pero en los acridoidos, por ejemplo, dentro del orden ortócteros nosotros vamos a tener familia tetigonoides, que es la que ustedes vieron el otro día, que presentaba el tímpano en la tibia, pero la familia acridoidea tiene en el abdomen, que sería este caso, cuando vengan, vean las langostas esas quebracheras, las langostas, las tucuras, quebracheras, las grandes, van a observar que tiene una pequeña perforación oscurita, que está en el primer abdomen, ese es el tímpano. Estos insectos han ido evolucionando algunos, entonces podemos encontrar, fíjense que le dicen, en distintas partes del cuerpo, podemos encontrar algunos casos en el tórax, como en el caso que vimos recién, que en las patas que se encontraban en la familia de los tetigonoides, podemos encontrar en el abdomen, es el caso de las chicharras, en las chicharras nosotros levantamos, ustedes si levantan bien las alas, en la parte del abdomen, en el primer segmento abdominal, se va a encontrar el tímpano, en algunos casos, bueno, en patas, dice ahí, también podemos encontrar el caso de las patas, que es el caso de las, de los tetigonoides, también en las antenas, el tímpano, por ejemplo, en el orden himenoptera, donde están las avispas, las abejas, y las hormigas, ellos tienen las antenas, que nosotros no le decimos tímpano, sino que le decimos el órgano de Johnson, que tiene función receptiva, estamos, fíjense, bueno, esto es una pequeña inscripción, pero yo me voy a compitar, ¿sí? Este órgano timpánico se encuentra en ambos lados, ¿no? Sí, 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 en ambos lados, de primer segmento en ambos lados, gracias, eso es lo que lo bueno sería, o si no, en la clase, cuando hagamos una clase presencial, observar, en una langosta, ustedes mismos, ahora después en una langosta, generalmente en las tucuras son, en las tucuras se pueden observar bien, y si no, en la chicharra, en el órgano timpánico que se encuentra en el primer segmento abdominal, y si no, los tétigonodios que les mostró el otro día, estaba, por ejemplo, en la tibia, pero siempre la función es un órgano auditivo, ¿eh? Y ahí está una pequeña descripción, que le puse ahora, que es una placa timpánica, es una membrana fina, que se extiende a través de, como estaba el dibujo hoy, de uno o más sacos aéreos traqueales, que son cerrados, los sacos aéreos, eso, están cubiertos por un tambor membranoso, y hay células sensoriales que están dispuestas todo alrededor, que eso, son estimuladas por el movimiento de ese tambor a las paredes de ese saco aéreo, y ahí se produce el sonido. Muchos casos también tienen, ay, me faltó acá un, en la foto, bueno, pero que ese órgano timpánico es más que nada para, o sea, las funciones sensitivas, es de oír, percibir los sonidos, pero, tenemos, ustedes vieron también el tema de la estribulación, que con el tema de la estribulación, que se puede hacer con las alas, que se da en el algunos casos de las mariposas, en el caso de las langostas con las patas, esa estribulación, muchas veces la emiten, y con ese tímpano funciona como una caja acústica, que va aumentando el sonido, vieron que es cada vez más fuerte, por ejemplo, en la chicharra se va haciendo cada vez más fuerte el sonido, ¿por qué? Porque esos son sonidos para, en los momentos de ellos, de inducir a la cópula, también para, a veces también son momentos de defensa que producen sonido cuando ellos se sienten amenazados, entonces, bueno, eso le permite, eso son sensoriales, le permiten transmitir el sonido aumentando como una caja acústica y previniéndose, avisando que hay una alerta de algún peligro, o también a veces, por eso le dije también en el caso de la cópula, cuando van a hacer el momento de la cópula también, pero acá básicamente ustedes lo único que tienen que saber es que el tímpano se encuentra en el primer segmento abdominal, nada más, que sí ha evolucionado en algunos insectos donde se encuentran en diferente, y saber que el orden de himenóptera no se encuentra tímpano, sino que se encuentra en las antenas el órgano de Johnson, que funcionaría como un tímpano en un insecto, como un insecto normal, bueno, ahora, ese abdomen que vimos, fíjense, cómo se puede unir, cómo se puede encontrar unido al tórax del cuerpo de ese insecto, cómo puede se encontrar unido, nosotros podemos tener tres tipos de uniones, el tórax se puede unir con el abdomen, en apenas cuando uno puede observar una línea de constricción muy fina que ni se observa, es como que la unión es completa entre el tórax y el abdomen, fíjense, en este insecto si yo levanto, es un coleóptero, yo levanto las alas, en esta parte estoy en el tórax, y como si uno observa el abdomen, es como que no hay ninguna línea, es todo, como es todo continuo, lo mismo esto, fíjense, muchas veces cuando tenían esos cascarudos negros que le pasamos al alfiler, si se acuerdan, ustedes levantan las alas y van a ver que donde terminó el tercer par de patas empieza el abdomen, ese abdomen está todo enterizo, con toda la unión que se produce con el tórax es entera, eso es el abdomen, ahí llamamos que es abdomen césimo, cuando entonces entre el tórax y el abdomen apenas nosotros vamos a observar una delgada línea de constricción, quiere decir que la unión se efectúa en todo el ancho con lo que la articulación entonces entre esos dos tagmas es casi nula, vemos que no se puede mover la articulación entre el tórax y el abdomen es casi nula, ¿qué órdenes presentan eso? Los coleópteros, o sea, tipo de abdomen, acá en realidad está mal que yo le diga tipos de abdomen, tipos de unión, tórax, abdomen, puede ser césil, cuando no le permite movilidad al insecto en esas dos partes porque se produce, no hay ninguna, la unión es completa, ¿se entiende? Vamos a ver ahora en libre, cuando yo digo cómo es libre, ese es el caso de las moscas, fíjense las moscas, cuando hay una mayor separación, fíjense, esto es el tórax, el tórax, donde están las alas y las patas, esto es todo el abdomen, acá sí se observa que no está todo unido junto, como una línea recta, acá está libre, decimos, hay una mayor separación, si uno observa al insecto se puede observar bien la separación entre el tórax y el abdomen, eso le permite mayor movilidad al insecto, ese la diferencia que se da es mayor entre el tórax y el abdomen, y esto le permite movilidad que es lo que se produce en las moscas, en los dícteros, ellos tienen abdomen libre, esto es toda observación que ustedes tienen que hacer en sus insectos, miren un coleóptero, observen el coleóptero, van a ver que toda la unión entre el tórax y el abdomen es una sola, parece toda una sola cosa, al igual que las langostas, uno mira un ortóptero, también toda la unión es completa, miramos una chicharra, que también es completa, vemos que toda una sola cosa enteriza, sin embargo, observamos las moscas, los mosquitos, los dícteros, tienen abdomen libre, ¿por qué? porque sí se observa que está separado esto, fíjense, acá yo puedo observar bien el abdomen está separado, lo podemos mover independientemente del tórax, este también se da en, ah no, las chinches, iba a decir las chinches, los vétteros también son césiles, fíjense, observen una chinche, levantamos las alas y vamos a ver que la unión entre el tórax y el abdomen es completa, también no tiene mucha movilidad, sin embargo, está la diferencia con las moscas que es libre. y otro tipo de unión que se puede encontrar entre el tórax y el abdomen es el que le decimos tipo de unión pedunculado, ¿cuándo se da eso? ¿en qué insecto? eso se da por ejemplo, díjense acá en las avispas y en las hormigas o en las abejas, ¿por qué? díjense, pedunculado, ¿por qué? porque me forma como un pez, yo le digo como un pedicelo, me forma un pedúnculo, este pedúnculo, esto, que es el abdomen, pero acá presenta un pequeño pedúnculo, está formado primero por los primeros segmentos del anillo, por los primeros anillos del abdomen, son un poquito más delgados, esa parte se llama, recibe el nombre de propodio, los primeros segmentos, después se produce un estrechamiento más finito de los siguientes anillos, que es la parte del pezíolo, y los últimos anillos del segmento, lo que llamamos gáster, entonces como que los primeros segmentos es más pedicelado, le digo todo pedunculado, ¿por qué? porque son bien estrechos, muy angostitos, finitos, que al llamar a esta parte le decimos primer parte, los dos primeros segmentos le llamamos propodio, los dos siguientes pezíolo, y todo el restante me forma el gáster, esos son los tres tipos de uniones que se presentan en los insectos adultos, entre el tórax y el abdomen del cuerpo, ¿estamos, Tarín? Profe, ¿puede repetir lo del gáster? Bueno, sí, sí, acá nosotros tenemos, cuando yo digo abdomen tipo de unión y digo pedunculado, ¿qué tipo de unión tienen las hormigas o tienen las avispas? Esto es, esto es la hormiga y este es la avispa del abdomen, decimos que es pedunculado, ¿por qué? Porque la unión entre el tórax y el abdomen es un pedúnculo que está constituido por los primeros segmentos del abdomen, los dos primeros anillos, esos dos primeros anillos están muy delgados, finamente delgados y después viene la parte del propodio que también sigue siendo, bueno, en realidad no, los dos primeros segmentos son el propodio, después vienen dos segmentos más que es el pesiolo, que es bien langostito que me permite separar bien acá, ¿eh? Y todo el resto de los anillos me constituye el gáster. Yo si hago una observación bajo la lupa, vamos a observar este abdomen, que los dos, que los primeros segmentos son pedunculados, son como un pesiolo, como que tiene un pedicelo, un pesiolo, no es pesiolo, un pedúnculo, ese pedúnculo va a estar primeramente formado los dos primeros anillos propodios, después vienen los otros dos, el pesiolo, y después se pone el globoso, esa parte globosa que es el resto de los anillos, ese es el gáster. ¿Estamos? Sí, gracias. Esos son los tres tipos de uniones, hasta ahí hay alguna consulta, esa es la parte básica que nosotros encontramos en el abdomen de un insecto. esto está subido en el en el aula tal cual tienen el powerpoint ahí. Ahora vamos a ver los yo les hablé que que existe que dentro del abdomen tenemos el sistema reproductor, no les voy a hablar yo del sistema reproductor, pero acá en el abdomen vamos a encontrar entonces nosotros qué cosa la armadura genital. Bueno, vamos a ver, fíjense, dice, el undécimo uros terjito, entonces contemos, dijimos que teníamos once, que lo podíamos visualizar, y el doce lo llamábamos tenso, el undécimo es el once, el número once, acá tenemos ocho, nueve, diez, once, atención acá, el undécimo uros terjito, el de arriba, fíjense, estoy diciendo uros terjito, acá arriba, está constituido lo que le llamamos una placa superior o epiprotal, por eso está, esta parte es la placa superior, esto es el onceavo uros terjito, la parte de arriba, tenemos la placa epiprotal, y dos placas laterales que son las paras protales, acá no lo podemos, o sea, imagínense, mírenlo de atrás a una langosta, a un abdomen de una langosta por ejemplo, van a ver que la parte de arriba es la placa epiprotal y tiene dos laterales como que se van cerrando, como un tubito, voy a tener dos placas paraprotales, entre, acá es una placa paraprotal y del otro lado tengo otra, en esa placa paraprotal tenemos los cercos, es fácil, ¿qué son los cercos? esta es la placa paraprotal de un lado y del otro lado va a pasar lo mismo, en esta placa paraprotal tenemos los cercos, ¿qué son los cercos? son unos apéndices, son unos apéndices que me van a facilitar el acoplamiento en el momento, van a ayudar al insecto en el momento del acoplamiento, y también tienen función sensorial o táctil, ahora vamos a ir viendo, hay otra lámina, otra foto que está mejor, esta es la que está en la guía y la otra es horrible, pero es la que siempre veo, por ahí ustedes pueden ver en internet, ahora les voy a mostrar si ven, mejor es lámina, pero no hay una descripción tal cual así placa paraprotal, yo lo que quiero que entiendan es que en el segmento número 11 ustedes van a tener los cercos, los cercos se ubican en el segmento número 11, pero que ese segmento, o sea, ese anillo se produce una una división, digamos, en la parte superior tenemos la placa epiproctal, y a los costados vamos a tener dos placas paraproctales, y en cada una de esas placas se forma los cercos, esos cercos a mí me van a permitir que se acoplen algunos casos, por eso a veces están asociados a la reproducción, y a veces no están asociados a la reproducción, porque por ahí tienen más función táctil o de defensa. Profe, ¿acoplamiento se refiere con la reproducción? Claro, cuando se van a estudiar el momento de la cópula, cuando quieran unirse un macho con una hembra, permite la unión, permite que se acoplen, que se enganchen, por decir. ¿Los cercos están a simple vista o están en la parte interna? No, 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 se observan a simple vista, ahora vamos a ver, por eso le digo, vayan haciendo serie la idea, esto es forma exterior, por eso son la armadura genital, tanto los machos como las hembras, a partir del segmento 8, empiezan a sufrirse modificaciones hasta el número 11, ahí adentro, digamos. Entonces, en el número 11, por eso empezamos primero, en el anillo número 11 hay una modificación, no es un anillo liso, todo en conjunto, digamos, sino que está formado, dice, por una placa arriba, ¿qué? Una placa arriba y dos placas laterales, en esas dos placas laterales, en forma externa, salen los cercos, van a tener dos cercos, ¿para qué me van a servir los cercos? Me va a servir para el momento del acoplamiento, facilitan, ayudan al acoplamiento, pero también van a ver que también pueden no tener una función en otros órdenes, insectos pueden tener más una función táctil o una función sensorial, por eso por eso acá yo les puse los apéndices del octavo y del noveno ya forman parte de la armadura genital tanto de los machos como de las hembras, fíjense, en las hembras, esto es de una hembra, en las hembras el último urosternito, ¿vieron que nosotros dijimos hoy? Teníamos ocho, teníamos once segmentos, anillos, pero teníamos urosterjito arriba y urosternito abajo, si observan bien la lámina ¿qué les dice? que el último urosternito en la parte de abajo que yo veo acá ¿cuál es? es el octavo, a continuación de este ya se va a formar el ovipositor que viene en la parte interna en forma interna como están adentro el aparato reproductor de esa forma van a empezar de esa ahí adentro está el aparato reproductor que después van a ver eso pero ese aparato reproductor está dentro de una armadura genital y la armadura genital está en las hembras lo último que nosotros vamos a observar es el último urosternito va a ser el octavo no vamos a tener noveno ni décimo ¿por qué? porque superan modificaciones entonces lo que se observa es el último urosternito es el octavo ahí se va a observar ya después el ovipositor va a salir acá de la parte media no este acá de adentro viene imagínense viene el ovipositor ese ovipositor está constituido por tres pares de valvas dos de las cuales son externas dos pares de valvas van a ser dos externas ahora le voy a una es inferior y otra es superior y entre esas valvas va a pasar una prolongación que viene del octavo urosternito ¿se acuerdan? el último era acá el octavo urosternito pero de acá surge una prolongación que se va yendo que es lo que nosotros llamamos la guía de huevos es por donde ellos después van a depositar el ovipositor va a servir para colocar los huevos pero ¿cómo se formó ese ovipositor? entonces por tres pares de valvas que hay ahí hay dos externas una inferior y otra superior entre esas dos va a salir una es una prolongación del octavo urosternito sale como guía de huevo eso lo llamamos guía de huevo es bueno eso es la guía de huevo ovipositor ahí lo que dice otras veces forma un aparato defensivo destinado a anestesiar las víctimas no sé por ahora todavía no que también podemos llamar llamar el caso del aguijón en el caso de los de las avispas pero nada vamos a mirar esta foto acá acá tenemos más en detalle yo todavía no le expliqué el del macho le expliqué solamente el de la hembra fíjense uno observaba veíamos el octavo yo dije a partir del octavo el noveno se empiezan a formar parte de la armadura genital el último urosternito que es la parte de abajo que vamos a observar es el octavo después viene el noveno que solamente se observa apenas la parte de arriba el décimo y el once que yo les dije hoy en el once en el once nosotros teníamos una placa epiproctal para arriba y una epiproctal epiproctal arriba y paraproctal abajo acá es como una espinita que hay ese es el cerco que sale después vienen las valvas que las valvas me van a formar estas son las valvas que le dije externas tenían tres paredes de valva un par superior un par inferior y hay una que está interna estas paredes estas valvas me van a formar después cuando sale de acá adentro como una prolongación del octavo urosternito el ovipositor ¿se entendió ahí? o a ver en esta otra esta es del macho acá más que nada lo que ustedes tienen que saber que la armadura genital en las hembras ¿qué es? es el ovipositor ¿cómo está formado? que es el ovipositor está constituido por tres pares de valvas de las cuales una dice dos son externas una inferior y una superior pero entre esas entre esas valvas viene una prolongación que le llamamos que recibe el nombre de guía de huevo otros bueno es la guía de huevo hasta ahí eso es el ovipositor el ovipositor es el el cuerpo es el órgano que utilizan los insectos para depositar después los huevos luego de la fecundación que se forman los huevos y todo eso es el órgano que utilizan para depositar para los huevos para oviponer ¿pero ese sería el aparato femenino? ¿sería? claro las hembras tienen ovipositor pero por eso yo les dije este ovipositor es transformado por tres paredes de valvas entre esas valvas yo les dije salía la guía de huevo eso en conjunto es el ovipositor ese ovipositor acá no se lo ve no es tan así uno cuando ahora va a armar en la foto es como puede ser como un sable como una espada algo más largo ¿por qué? porque lleva la guía de huevo entonces luego de la fecundación que se produce cuando se produce la formación de los huevos depende también de qué tipo de reproducción sea bueno ese ovipositor sirve para oviponer que por ejemplo las langostas pueden oviponer en el suelo entonces a veces es más duro más rígido porque permite la penetración en el suelo para poner los huevos en otros casos tienen que poner en las hojas depende de donde ellos vayan a oviponer las hembras el ovipositor es lo que utilizan para poner esos huevos en el bueno acá no este en el caso del macho fíjense en el macho nosotros no vamos a tener ovipositor el macho no presenta ovipositor ¿qué es lo que presenta? es presenta un órgano copulatorio llamado pene o falda el macho va a presentar un órgano copulatorio acá nosotros ¿qué vamos a tener? dice nueve hay nueve observando así fíjense uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puros ternitos entonces y justamente el noveno es el más grande y tiene una forma de cuchara fíjense es esto todo este es una forma de cuchara que cubre al órgano copulador que va a estar tapando acá adentro al al pene este órgano copulador o e de ago le llamamos entonces el noveno uros ternito tiene forma de cuchara que cubre al órgano copulador que por ahí a veces la pregunta suele ser ¿cómo le llamamos al órgano copulador de los machos? e de ago esa es la respuesta eso lo tiene que decir es el e de ago pues presenta el e de ago está formado también bueno eso es lo que uno observa fíjense que es exactamente igual tenemos el 11 el número 11 es teníamos la placa epiproctal la placa paraproctal dos placas paraproctales laterales y ¿qué hay en las placas paraproctal? los cercos fíjense lo que dice los cercos tienen función de retener a la hembra en el momento de la cópula pero el órgano copulador acá es el e de ago en el otro es el ovi positor entonces los machos es el e de ago y en las hembras es el ovi positor ambos tienen cercos que le permite unirse en el momento que van a hacer producirse la fecundación o van a copular eso le permite también tienen dos un par y que se encuentran en el mismo en el anillo en el anillo número 11 eso tenían acá fíjense fíjense cómo se ven estas fotos acá tenemos el anillo número 7 el anillo número 8 la parte superior que se llama urosterjito y la parte inferior urosternito que hay acá un pequeño orificio que es un estigma después viene el anillo número 9 fíjense la prolongación que dice el anillo número 9 tiene forma de cuchara que es como una placa subgenital que está protegiendo al e de ago que viene por acá adentro esto es un cerco no sé si ustedes llegan a ver bien yo los distingo porque no las conozco pero en las langostas uno puede ver bien eso uno puede ver bien en la langosta los cercos que tienen de los dos lados tanto las machos como las hembras fíjense la hembra es más diminuto pero tiene el macho tiene más largo eso le permite unirse para el momento de la cópula después la hembra por medio de su ovipositor va a colocar los huevos o en los tejidos vegetales o en el suelo donde deposite depende del orden donde vaya a depositar a ver hasta acá alguna pregunta hay una cosa que yo no me estoy acordando hoy estaba por decir y se me escapó y ya no les dije del ovipositor bueno el ovipositor la función es básicamente poner los huevos eso estaba hasta formado el poner los huevos nomás pero había algo que yo no no el del ovipositor era ah bueno sí que hoy le expliqué ahora vieron que el órgano la armadura genital en las hembra es el ovipositor estaba formado por tres paredes de valga esa ese ovipositor lleva lo que es la guía de huevo que hoy yo le quise decir lleva la guía de huevo y después permite poner los huevos en las plantas en las plantas o en el suelo pero otras veces como en el caso de los esto de los como se llama esto las avispas vieron que ahí lo llamamos en las avispas nosotros no le llamamos ovipositor le vamos a llamar generalmente como le decimos aguijón y ese aguijón que se observa está está destinado como su función es más de es de 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 defensa tiene más como una función de defensa está destinado a anestesiar a las víctimas para que se vieron que cuando uno le pica una avispas uno dice ah bueno que es porque tiene ese aguijón tiene una sustancia que lo que que él utiliza más de defensa anestesiando a su víctima de toda forma también después tiene su ovipositor pero lo llamamos aguijón el ovipositor puede variar en forma tamaño pueden ser más cortos más largos ahora vamos a ver pueden ser más finos más gruesos y yo como le dije van a depositar los pueden depositar los tejidos en los ah yo le dije en suelo en el vegetal también a veces van a ver que algunos himenópteros que son parasitoides ellos depositan los huevos en otros animales en otras orugas en otros insectos en todos esos casos que antes llamamos ovipositor también sinónimos o como quiera decirle nosotros podemos observar que no solamente decimos que están los ovipositores es el órgano que un apéndice que le sirve para la reproducción sino que también vamos a poder llamarlos aguijones en el caso de las abejas y las avispa oviscapto que es el sinónimo de ovipositor que se encuentra en algunas antucuras gonopófisis en el caso de la langosta ahora vamos a ver y terebra le llamamos terebra en el caso de los tizanópteros en los ovipositor también presentan por ejemplo los dípteros que es una vamos a pasar con la foto porque me colgué con la foto acá le puse ya apéndices que están relacionados sí con la ¿qué sale así? ¿qué le dice? modificaciones los apéndices podemos bueno los cercos esto eran los cercos que ya vimos cuáles eran los cercos ¿dónde se ubicaban los cercos? tenemos dos pares de cercos en el anillo número 11 que se observan muy bien en los ortópteros y en los acridoidios en eso los llamamos cercos estilo estilo por ejemplo las cucarachas ¿vieron los blátidos? son las cucarachas en las cucarachas van a haber unos al finalizar el abdomen es como que tienen dos dos cerdas dos pelos esos son simulan también cerco pero en ese caso se llaman estilo después bueno el ovipositor que es la diferente diferencia que hay sinónimo de ovicaptu o terebra y la gonopófisis que son los mismos acá vamos al caso de las tijeretas estos insectos ahora no observados estos son los cercos fíjense que en algunos se encuentran muy desarrollados el órgano copulador si fuera hembra o macho va a estar acá adentro pero fíjense lo que es este caso de los cercos estos cercos están muy engrosados muy desarrollados son muy quitinizados duros esos tienen forma de pinza generalmente se utilizan también para el acoplamiento y también como defensa de otros insectos acá tenemos una tijereta hembra en todas sus partes pero fíjense el desarrollo que tienen los cercos y una tijereta macho este es el ovipositor fíjense un tetigonoideo que ustedes vieron el otro día que tenía los tetigonoidios tienen las antenas filiformes largas muy desarrollado visiblemente se ve el ovipositor fíjense lo que ve el ovipositor en forma de espada le decimos bien desarrollado el tímpano ellos tenían en la tibia en las patas fíjense los trips los trips el orden tizanóptera cuando hicimos a veces el preparado microscópico yo le dije bueno se acuerdan que los trips eran insectos muy chiquititos que nos servían para ver como este clasificar hacerles bien las observaciones y determinar qué tipo de ala tipo de pata todo bueno los trips carecen de cercos los trips no tienen cercos pero y su armadura no le llamamos ovipositor recibe el nombre de terebra que es dentro de los tizanópteros nosotros tenemos una familia que es los terebrantes y otra los toutulíferos por eso le llamamos ellos presentan terebra pero es lo mismo simula fíjense un ovipositor pero que en lugar de decirle ovipositor tenemos que decir terebra acá en el caso del aguijón en el caso de las abejas está todo el abdomen fíjense el último es el 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 ovipositor pero que en este caso le vamos a llamar aguijón dice es un ovipositor modificado ¿por qué? porque sirve para inyectar veneno segregando glándulas abdominales así con esas que contienen acá tienen unas glándulas ahí adentro que contienen el el veneno y con eso ellos utilizan ese ovipositor esa ese ese aguijón como defensa y esas glándulas abdominales anestesian a las presas bueno ahí terminó eso bueno yo lo que quiero que queden claros es que nosotros vamos a tener tener dentro de lo que son aprender bien cómo está formado el urosoma del macho y el urosoma de la hembra en el macho tenemos el el de ago y en la hembra tenemos el ovipositor después que existen apéndices en el abdomen que van a estar asociados con la reproducción y otros que no van a estar asociados con la reproducción cuáles son los que están asociados con la reproducción es el caso del ovipositor que puede también recibir nombre de aguijón ovicapto terebra gonopófisis depende de qué orden y los que no están asociados con la reproducción que tenían yo le dije más una función táctica una función de acoplamiento una función sensorial son los cercos que eso ustedes tienen en la guía que los cercos eran las pinzas las pinzas presentan los los como es las tijeretas las tijeretas se llama normalmente pinzas esperen que eso está en la guía de trabajos prácticos eso no les puse y que esa es la guía de trabajos prácticos ustedes van a poner pinzas que son los que vimos hoy las tijeretas es esta esto que son cercos en realidad esto uno le denomina cerco pero hay una descripción como para diferenciar que acá le llamamos como esta la función acá de esto le decimos pinzas estas pinzas son de defensa y de acoplamiento los cercos podemos los estilos por ejemplo los estilos no encuentran las cucarachas los cercos se pueden observar bien en las tucuras el el no sé dónde yo puse hay una una foto si no fíjense porque yo estuve mirando en internet y no me quedo ahí que los cercos se ven muy bien en los tétigonoidos y que el tétigonoido sería este por ejemplo este es una hembra que tiene su ovipositor pero si yo levanto acá bien las alas y observo bien la parte esta del abdomen voy a observar tipo dos espinitas dos espuelas que son los cercos que en ese caso no tienen función de acoplamiento o de de defensa bueno hasta ahí es el tema de hoy conmigo lo que es el abdomen alguna consulta alguna pregunta fíjense que en la guía les dice las dermápteos tienen pinzas que son pinzas ahí llamamos pinzas ah los glídeos por ejemplo tienen las colas fíjense que ese que te dicen cercos o cola de los glídeos también se observan bien pero en ese caso llamamos colas le decimos estilos se le dicen las cucarachas eso no está acá y ovipositor bueno el ovipositor es la parte femenina que el ovipositor sí forma parte es un órgano que sí está asociado a la reproducción ahí tienen bueno bibliografía que son lo que ustedes bueno ya vienen manejando porque generalmente es Davis o el Melcat que tienen esta información ¿alguna consulta? profesora yo tengo una consulta sí pero no sobre este tema sobre el tema tagma cefálico ¿qué cosa por ejemplo? a ver en los tipos de visión que eran dicóptica y olóptica sí en diptero y en himenoptero se identificaban los machos y hembras pero ahí no me acuerdo no me acuerdo cuál tenía dicóptica y cuál olóptica sí eso le dio Diana eso vieron con Diana el otro día o no creo que eso está en la guía porque eso estaba no sé si le llegaron a poner en la guía porque ella le modificó bastante el tema está en el power puede ser en el power en la en la aula virtual la verdad que ahora no estoy en la guía también está profe ¿qué es lo que lo podemos identificar qué otros órdenes tienen o cómo cuál es la pregunta no en la guía no está o sea solo hay dicóptica y olóptica pero no dice nada de los sexos si es macho o hembra esa esa pregunta sí entonces tiene que estar en el power porque está o sea yo en algún lugar la leí me parece que en el macho es cuando están separados y en la hembra cuando están juntos pero está bueno ahí más o menos la verdad que no ahí tengo acá anotado olóptica que cuando están cuando están unidos los ojos es en en machos y en hembras no están unidos esa es discóptica ahí se respondió tú está o no ahí lo que tendríamos que agregarle ahí en la guía tendría que decir quién es uno y quién es otro los machos o lo con óptica y las hembras estamos los machos y las hembras entonces el el lobby positor está está conformado por los tres pares de balbas y la guía de huevo claro los tres pares de balbas claro claro los tres pares de balbas y la guía de huevo o en el caso de de abejas por ejemplo no es la guía de huevo sino el el aguijón claro así así es bien y el el en el caso de machos tenemos el de ago que está conformado por el uros termito el el pene y no sé y no sé si también tiene balbas no 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 por eso fíjate que en el macho nosotros yo le dije que el el noveno uros ternito la parte de abajo el tiene más este desarrollado en forma de cuchara eso me protege ahí adentro el e de ago pero a ver dónde estaba acá en los machos no tiene o y vos fíjense la estructura cómo es fíjate el último uros ternito bien desarrollado es el noveno ese noveno tiene forma de cucharo cuchara que cubre ese órgano copulador o de ago que está viene saliendo digamos de la parte interna no tiene nombre propio el el segmento nueve profe no 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 así aparte de que tengo nombre solo no porque o sea nosotros decimos uro 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 urosomitos cada uno de los segmentos yo le dije hoy que desde el noveno del octavo y noveno ahí se van a las suscriptas formaciones que eso porque porque van a formar parte de la armadura genital tanto de los machos como de las hembras fíjense que el el obipositor como me dijo su gallo y compañero estaba formado por los tres pares de valva que se empiezan a observar fíjense de acá pero vienen transformaciones que vienen desde el octavo y noveno en forma interna se empiezan a formar eso después eso es la la de las hembras y la de los machos solamente nosotros vamos a tener el E de agua que es el órgano copulador ese E de agua puede llegar a ser retráctil es de veces más esclerosado o no porque el que se puede meterse digamos o salir para el momento de la copula debe ser que sale y se produce la unión pero es el E de agua que se encuentra ahí en el noveno no sé si me entiendes mi duda es si E de agua cubre al pene o falo o son todos sinónimos no 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 el E de agua cubre claro el E de agua es esa parte como una cuchara digamos el noveno uno trejito forma como una cuchara ese es el E de agua ese es el E de agua eso cubre al órgano copulador que nosotros llamamos pene o falo ok y aparte yo le dije que tenía dos cercos que tan así como la hembra en esa parte van a tener dos cercos que va a permitir el acoplamiento con las hembras ayudan ahí en ese caso ok y el el lobipositor también es retráctil o siempre está así expuesto no 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 a veces puede ser no depende del digamos si es más o menos retráctil pero hay diferentes tamaños puede ser más grueso menos grueso más largo fino eso va a variar en los distintos órdenes esta foto que tú le estoy colocando ahora en el power esto es lo general lo básico digamos que uno observa pero cuando por ejemplo las hembras vamos a ver el caso del lobipositor si uno busca algunos tigonoidios va a ver bien que hay en forma de sable ese lobipositor y ese lobipositor en ese caso es largo y está un poco como le decimos esclerosado en la parte final que le va a permitir poder perforar el suelo para poner los huevos ¿entendés? no es que que es que eso cada órgano cada orden tiene su fíjense que las moscas por ejemplo los dipteros los dipteros también tienen lobipositor que es un aparte observen una mosca de los bueno de los frutos no van a tener las moscas común tienen lobipositor y eso no no es un órgano que ya queda formado digamos puede ser más corto más largo más fino pero no no es que entre y sale digamos no lo que se encuentra acá es la guía de huevo la guía de huevo sí que viene dentro del lobipositor perfecto y el telzón profe se observa ahí no 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 generalmente no por eso porque no es fíjense que llegamos al 11 y la última siempre el último segmento y por eso le llamamos telzón como que el cierre por decir de los anillos el último anillo pero no no y yo no he encontrado fotos para decirle bueno sí mostrarle y que y que sé que ninguna en ninguna yo no nada más que algunos pueden tener y no todos tienen los 12 segmentos pueden algunos pueden observarse 10 otros pueden observarse 11 y otros pueden observarse 12 yo no he visto esto la biografía dice así que el último lo llamamos el número 12 el telzón 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 no telzón telzón ok profe si yo no entendí muy bien lo que sería un surco un surco donde un surco que usted habló del surco digamos que presentan a ver un surco muy desarrollado que presenta la tijereta sería sería como esas dos pinzas cercos 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 surco cercos cercos uy mal hablo cercos o sea que te hablemos tres pero en ese caso en las tijeretas nosotros decimos pinzas pero son los cercos eso tiene que ver con algo que esté asociado con el sistema reproductor o no no entendí muy bien no 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 por eso los cercos esos son apéndice que nosotros vamos a observar por ejemplo el de la tijereta puede ser pinza tiene las tijeretas los cercos suelen tener los grillos los ortópteros recibe el nombre de cerco es lo mismo porque cualquiera de los dos te dice cercos pero es como una diferencia digamos porque por ahí el profesor este como es orbes le dice no tienen formas de pinzas por eso para diferenciar decimos bueno las dermáteras o las tijeretas tienen pinzas pero esas pinzas en realidad son los cercos que no tienen en este caso función reproductiva sino que tiene función de defensa ayudar más que nada cada una defensa o ayudar en el acoplamiento como se da en las langostas pero los cercos las pinzas esas no son este son como se dice apéndices que no están asociados no están asociados al proceso de reproducciones ahora lo que es sí el apéndice que ustedes van a observar que se ve bien en la langosta o como yo le dije hoy en los dipteros de las moscas es el ovipositor el ovipositor sí es un apéndice que está asociado con la reproducción ¿por qué? porque ese lleva la guía de huevo y es el lugar después que va a ayudar a colocar los huevos en el o en el suelo o en la planta esas son las dos diferencias que tienen que hacer apéndices asociados con la reproducción o ovipositor y sinónimos oviscapto cerebra bonopófisis y después tener apéndices no asociados a la reproducción pueden ser los cercos las pinzas los estilos que yo le dije hoy que tienen las cucarachas también las estilos también creo le llamamos a los de los que tienen los brillos que uno observa que son más delgados como 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 plumeros por decirle unas plumitas que tienen son las colas vieron que nosotros a veces decimos las colas que tienen son colas colas se le dicen de los brillos profe y todos ellos constituirían la armadura genital no son apéndices que se encuentran en el en el en el si no forman parte de la armadura genital no son apéndices que encontramos si acuérdense siempre del octavo noveno décimo todos esos 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 urosomitos digamos forman parte de la armadura genital que se van transformando cuando a mí se me formó el cerco que es una que se formó en el 11 en ambos lados de la placa para proctal en el segmento 11 salen como apéndices salen como dos agujas por decirle eso son ya apéndices que no van a estar asociados al proceso reproductivo no sé si contesté lo que si profe gracias acá es sencillo ustedes tienen que saber así que tienen las hembras los bipositor en el macho el ideago que es el órgano copulado esas son las armaduras genitales de cada uno la descripción es tal cual como está acá en las hembras y en los machos que serían esto cuáles son las partes después vienen los le decimos está mal llamado a decir apéndice pero se le dice apéndice asociado con la reproducción al ovipositor ¿por qué? porque hay casos como yo le dije ovipositor si es parte de la reproducción forma parte es un apéndice que forma parte de la reproducción porque lleva la guía de huevos pero en el caso por ejemplo de las avispas nosotros le decimos avispón que ahí tiene más función de defensa pero sigue siendo un apéndice que está asociado ahora los que no están asociados con la reproducción o sea que no forman parte para formar el sistema reproductivo de los insectos son apéndices que nosotros ¿qué decimos apéndices? como decíamos antes las alas y las patas son estructuras que uno observa fuera de esa armadura ustedes tienen todo el abdomen y van a ver que podemos observar yo le dije las cercos que son como las pinzas lo de estilo las colas que son estructuras externas externas pero que pueden ayudar al momento de la cópula que ahí podemos decir bueno si forman más o menos parte de la reproducción pero no no es su función reproductiva ellos pueden ayudar en el momento de la cópula porque permite el acoplamiento nada más después seguramente están más para defensa son sensoriales bueno profe si se me volvió a presentar la misma duda no entiendo si el el edeago cubre al órgano copulatorio porque yo entiendo como que el edeago es esa cuchara que está cubriendo al pene y que el pene es el órgano copulatorio así lo estoy entendiendo si el pene es el órgano copulatorio ajá y el edeago lo cubre con forma de cuchara a ver cómo le están confundiendo a la profe no no es que a ver es que el órgano copulatorio es el edeago es el edeago lo que yo te dije hoy que en forma de cuchara eso lo que pasa es que eso hay que observar una ustedes tendrían que observar una langosta un macho uno tenemos que hacer la diferencia entre un macho y una hembra van a ver que es como una cuchara el último segmento que uno puede observar es como una cuchara que va subiendo que ese es el noveno uro externito que yo le digo tiene forma de cuchara pero eso es parte del externito eso cubre al órgano copulador o edeago que en realidad nosotros no le llamamos claro yo no le dije nosotros decimos peneofalo se le dice pero es el edeago es lo mismo ese órgano copulatorio es el edeago es el pene pero no le decimos pene nosotros decimos el edeago eso es lo que yo ahí es donde me confundí cuando les dije entendidísimo ahora sí porque lo otro es una cuchara que protege al edeago que es el órgano copulatario claro profe o sea sería si nos preguntan el que lleva el que lleva el esperma todo eso produce la unión después de lo esto se va a entender mejor cuando vean los dos sistemas reproductivos como está formado claro profe por ejemplo si nos preguntan cuál es el órgano copulador del macho el edeago el edeago eso sería el edeago sí claro está y no tiene que hacer toda la explicación esto porque uno cuando observa un insecto le tiene que explicar pero no el órgano copulatorio es el edeago así nomás ¿tiene cercos el macho? sí tiene cercos ¿la hembra tiene cercos? sí tiene cercos ¿qué tiene la hembra que no tiene el macho? ovipositor así ¿y las valvas? no el ovipo sí pero el ovipositor está formado por esas valvas ah sí sí no por eso no el órgano es el ovipositor o la armadura genital o la parte que forma la copula sí así como está el edeago en el macho en la hembra está el ovipositor ok acá básicamente va a ser preguntas por ejemplo de lo que es el urosoma yo le puedo preguntar ¿qué otro nombre recibe el abdomen? urosoma ¿cómo se llama la parte de arriba o la cara dorsal y la cara ventral? ¿cómo está compuesto? ¿qué podemos observar en ese abdomen? 11 anillos ¿qué más hay? nadie me preguntó espiráculos ¿cuántos espiráculos se encuentran? 8 paredes espiráculos ¿para qué sirven los espiráculos? para la respiración ¿qué otra cosa podemos encontrar? la placa timpánica ¿qué otra cosa encontramos en el abdomen? las armaduras genitales ¿quién es en la hembra? el ovipositor ¿quién es en el macho? el edeago esa es la armadura genital del macho el edeago ¿tipos de uniones que puede haber entre toras y abdomen? espécie libre penculado ¿qué órdenes tienen? por ejemplo puede ser ¿qué órdenes tienen eso? yo no voy a entrar en detalle de preguntas tan finas como tiene por ejemplo acá tres paredes de balba todo eso no, no eso es más para el examen final ¿eh? ahora no ahora es sencillo es ver ¿qué tiene el macho? ¿qué tiene la hembra? ¿qué hay dentro del abdomen? ¿qué sistemas? ¿qué funciones metabólicas se producen? ¿qué sistemas encontramos? eso si por ahí también les puedo preguntar porque las preguntas son necesidades ¿qué apéndices no asociado terminaciones conocen? y ahí tienen que ser cercos pinza estilo colas colas en los grillos estilo se le llaman la cucaracha en los blápidos cercos en los ortópteros pinzas le llamamos en las dermápteras así no se no se no se no se mareen demasiado porque no es fácil entender si uno no puede observar esto ver lo que sí se puede hacer después en la clase es buscar una langosta macho y una hembra y ahí podemos ver bueno ¿qué pasó? hago una pregunta yo ¿cuál es la función de los cercos? facilitar facilitar el acoplamiento ¿y qué más? y como defensa también así así tiene que ser bien así es fíjense que facilita el acoplamiento y también lo utilizan como defensa ¿por qué? fíjense las tijeretas ¿qué más que tienen así como para defenderse que utilizan eso para defenderse bien así es estas son las preguntas así no se compliquen demasiado porque hay bastantes temas para este parcial más que nada yo sí la parte encima esto que se dio último inclusive a mí me cuesta a veces porque no es fácil explicar este tema en la parte más cuando no se puede observar bien y tiene que estar asociado con el otro tema que van a ver entonces bueno ahora básicamente ya les dije en la parte principal en el comienzo en el inicio lo que yo quiero que quede claro es que cuando le preguntan ¿qué presenta el abdomen de una hembra? ¿qué armadura genital tiene? que le sepan decir un o bipositor ¿qué presenta el macho? un ideago bueno listo ¿qué presenta ¿qué otra forma podemos decir que tiene la hembra que podemos decir o bipositor sino qué nombre pueden recibir también en el caso de los espíritus ¿cómo? no 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 espiráculo o estigma eran lo que eran para la respiración para la respiración sinónimos vamos con sinónimos de o bipositor ¿qué otra cosa podemos tener o biscapto o biscapto que es sinónimo y el caso cerebra cuando decimos cerebra es el caso de los trips que cambia el nombre pero es lo mismo en un o bipositor nada más que el nombre que recibe es cerebra así nomás ¿cuál es la función del o bipositor? poner los huevos el o bipositor básicamente su función es poner los huevos bueno ¿estamos? profe ¿y quieres tirar alguna otra pregunta con respecto a otro tema? ¿de los otros? no sé que les no yo estoy en una vamos más por lo superficial no vamos tan tan detallado y si eso depende del concepto de cada uno de los docentes yo por ejemplo digo bueno les doy sencillo cosa de que pueden regularizar porque la verdad que después cuando preparan para el final es más complicado ahí si uno estudia de otra forma pero como si fuera que estos parciales les sirven para promocionar si vamos a cambiar se cambian las personas van a hacer más preguntas van a hacer más en detalle yo generalmente no le hago sencilla porque a ustedes están aprendiendo recién viendo las partes entonces bueno qué hay en el abdomen cómo está formado el abdomen eso es lo básico no entro porque fíjense en la descripción es decirle ah no que el once de abo segmento tenemos la parte de arriba que se llama epiproctal la otra paraproctal no bueno qué armadura genital tienen los machos y qué armadura genital tienen las hembras eso es más claro el que quiere entrar en detalles sí bueno busca la bibliografía hace más detalles pero las preguntas suelen ser concisas y de los otros temas bueno cada docente elabora sus preguntas de acuerdo a lo que dio y no sé muchas gracias bueno ¿estamos? si hay una posibilidad de que ponga seis preguntas ¿está? no no conmigo dieron aparato dieron aparato aparato buscar creo que dieron sí conmigo bueno ahí sí por ejemplo que yo le hice mucho hincapié bien